... Rubén Borré, gran artista plástico, una personalidad además que ha estado muy ligada a la contención de los sectores más humildes en la boca, pero que hace mucho tiempo que está ligado a los movimientos de expresión artística en la pintura argentina nacional y que en los últimos tiempos ha estado en el exterior también presentando sus obras, invitado por distintas organizaciones y que es, la verdad, un orgullo para todos los compañeros porque su nivel de expresión ha ido generando una cantidad de trabajos brillantes. Buen día Rubén. A este lo conozco. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por convocarme, Martín, siempre apoyando la cultura y el arte. Bueno. Lo que pasa es que el movimiento peronista ha tenido grandes antecedentes en la plástica, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo como parafaseando a nuestro gran Leonardo Fabio, no soy un pintor peronista, soy un peronista que pinta. No, está claro, está claro. Mil disculpas si dije algo que... Como Larrañaga fue el rector de la Pueyrredón de la Escuela de Bellas Artes durante la gestión del general Perón, olvidado, imaginado, Scotti, bueno, muchísimos artistas importantísimos de aquella generación que fueron olvidados y maltratados. Bueno, hoy tenemos un baluarte importante que es el maestro Leo Inchi, ¿no? De esa generación que sigue trabajando durante los 93 años aportando... Un escultor brillante. Un escultor brillante. Un escultor brillante. De esa época, sí, Raquel Forner, bueno, hubo una cantidad de gente importantísima, sobre todo, todos los... Yo creo, yo tengo una teoría. Claro. La formación de los artistas del 45 al 55 en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en la gestión del peronismo, que triplicó la matrícula, porque era una carrera muy restringida, muy limitada, la triplico, ahí se formaron cantidades de artistas importantísimos, que fue la gran irrupción de la generación del 60, porque esa irrupción del 60, y hubo mucha gente de la izquierda, todos habían sido formados en esa Escuela de Bellas Artes del Peronismo de los años del 45 al 55, ¿no? Es curioso, ¿no? No importa que no hayan sido peronistas muchos de ellos, pero bueno, y se generaron muchos grupos, como el Grupo Espartaco, bueno, como el Grupo Sur, como, bueno, cantidad de grupos del trabajo comunitario en el arte argentino, ¿no? Que fue una etapa muy interesante, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el peronismo no tiene como ideal elegido el peronismo, sino el argentinismo, y después el latinoamericanismo, y después el tercer mundismo, y después la humanidad, digamos. En la escala de valores del peronismo, el peronismo en sí mismo no está en el escalón más alto, es el escalón, digamos, que parte de la base de entender el mundo de una manera y expresarlo con el respeto de los subsiguientes escalas, ¿no? Claro, claro. No, no, tal cual, como un hecho cultural en sí mismo, incluso más allá de los dirigentes, o de la claudicación de los dirigentes, ¿no? Como dice, William Cook dice, en apurtes para la militancia, al peronismo no lo aquietó, ni lo amedrentó, los bombardeos del 55, los fusilamientos, las prisiones, el secuestro de Bacheses, dice Cook en el 67, dice, lo que lo paraliza y lo amedrenta es la claudicación de los dirigentes. Claro. Y el peronismo sigue construyendo cultura por abajo, ¿no? ¿Cuál sería el aporte de esa escuela? Porque, digamos, Perón decía, sí, hay socialistas radicales, hay derecha, izquierda, y le preguntaban, ni peronistas, peronistas son todos. Lo que busca el peronismo no es generar más peronismo, sino apoyar a todos los argentinos y a todas las personas que vienen a vivir acá para que sean plenos, para que se expresen, se desarrollen, para que crezcan, para que iluminen, ¿no? Exacto. Exacto. Claro. Claro. ¿Qué es lo que han hecho los artistas plásticos también con la escuela desde el peronismo, digamos, esos 10 años fuertes del 45 al 55? Y eso se ve en todos lados, digamos, ¿no? En la educación, en la industria, en el diseño, en, qué sé yo, en la agricultura, en el comercio exterior, como también, digamos, la marca de San Martín, que libera Chile y se lo da a los chilenos, libera Perú y se lo da a los peruanos, a diferencia de Napoleón, que tomaba un país y se lo quedaba para Francia, o para el imperio bonapartista, digamos, ¿no? Esa diferencia esencial de trabajar por todos, ¿no? Estás trabajando mucho en acrílico últimamente. Sí, estoy trabajando, yo en general, este, en general, comienzo mi trabajo con acrílico, siempre, casi siempre los termino en óleo, porque me gusta la textura, me gusta el brillo, me gusta el aceite, como se dice, ¿no? Así que, bueno, ahora estuve, estuve trabajando bastante afuera, así que, bueno, acabo de volver hace tres días de Europa. ¿Dónde estuviste? ¿Cómo? ¿Dónde estuviste? Estuve, en principio, fui invitado a la Bienal de Arte y Derechos Humanos, en Cataluña, en Tarragona, que es donde fue la Batalla del Ebro. Ahí se hace la Bienal de Arte y Derechos Humanos, en la Comunidad Europea, hay un pueblo que fue bombardeado, y está como intacto, bombardeado, como si lo hubieran bombardeado hace una semana, solamente han limpiado las calles, se llama Corvera del Ebro, y la iglesia, una antigua iglesia que fue bombardeada, todo el lugar se lo declaró Monumento a la Paz, y la iglesia es un museo. Yo ahí ya había pintado hace muchos años un mural, y yo hice hace ocho años atrás, o diez, una escultura que es un homenaje a las Madres de Plaza de Mayo. Ahí hice el homenaje a Ebe ahora, y bueno, me invitaron a pintar una obra ahí en la iglesia, ¿no? Una experiencia muy interesante, la verdad para mí fue muy fuerte, sí. Así que estuve ahí, y después estuve en Valladolid, que fui a hacer un pequeño mural para una asociación, que se llama, este, se llama, este, la Quimera de Plástico, es una asociación cultural de Valladolid, y después fui a Vigo, a Galicia, donde hice una muestra individual de pintura. Así que estuve un mes y pico, un mes y ocho días, este, dando vuelta por toda España. ¿Y qué dicen de nosotros en esos lugares, recibiendo e invitando a un plástico argentino? Bueno, para mí, yo hace años que estoy viajando, cada vez me siento bien recibido, este, bueno, vos sabés que yo tengo un perfil bastante social y político, por ejemplo, cuando estuve ahí en Tarragona, este es un lugar, este, muy republicano, este, viste como es España, ¿no? España es, este, muy contradictoria, un país complicado, creo que todavía, a pesar de tantos años que han ocurrido, no terminó de resolver su guerra civil, su conflicto república, ¿no? Así que, bueno, a mí me pasó ahora que, este, me pasaba que, bueno, que gente que me venía a ver, que me preguntaba por la Argentina, que me preguntaba por si conocía tal o cual lugar, porque todos tienen un pariente en Buenos Aires, este, así que, bueno, me sentí un poco, de alguna manera, como representando un pedacito de la cultura nacional, ¿no? No, y además un orgullo para nosotros que vos vayas en nuestra representación, claro. Bueno, te agradezco mucho, o sea, está, está, este, sí, yo creo que, además, este, no deberíamos descuidar eso, ¿no? Yo, yo además tengo, hay como un bache, yo siempre, siempre traigo la época, su época en Telam, que se veían las cámaras en las inauguraciones de los pintores argentinos, ¿no? Eso desapareció. Y yo creo que hay que ser cuidadoso con eso, porque la obra, la pintura, la escultura, los grabados, los artistas, al final, siempre, quedan como patrimonio nacional. Nosotros pasamos, nos vamos, queda la obra, este, y hay que ser cuidadoso de eso, ¿no? Me parece a mí. Yo, este, lo vi ahora, este, en España, este, me decía a un secretario de Cultura en un evento que tuvimos, este, me decía, nosotros tenemos que ahora que apoyar y comprar obra de los artistas de nuestras autonomías, porque los mayores atractivos del turismo cultural en España son Goya, Velázquez, Picasso, este, Miró, y tuvimos que trabajar ahora para que dentro de 80 años sean los nuevos artistas, ¿no? Así que hay una política, un proyecto político, ¿no? Pero también los artistas plásticos, si tienen ideología política, se los oculta, como pasó con Ramoneda, el amigo de Quinquela Martín, que el único cuadro que está expuesto está en el Museo Quinquela Martín, en la exposición de los cuadros del artista. Todos los restos de los cuadros de Ramoneda, que se instaló en Jujuy, están en el museo que está en la bajada de Junín, a media cuadra de lo que fue la embajada de Israel, ocultos en el sótano, y nunca se hizo una retrospectiva. Ah, no sabía eso yo, no sabía. Seguí... El hijo llegó a ser secretario de Cultura en Jujuy. Sí, yo... Pues sabes que yo lo conocí a Ramoneda, cuando era estudiante, fuimos a Humahuaca, y él tenía ese pequeño taller, museo. Y es cierto, hay muchos artistas que son ocultos, ¿no? Como Pantoja, Ramoneda, muchos artistas de aquello lugar, porque, bueno, Dios está atiendo en Buenos Aires, dicen. Sí. Bueno, todo ese movimiento que estábamos hablando recién, de los años 40, 50, había epicentros culturales en el Acercio de Israel, y era muy importante, como fue la Universidad de Tucumán, con la dirección de Pilimbergo, de Gómez Fornés, del Salae, o Jujuy Tilcara, donde estaba Pantoja, y iba hasta Antonio Berni, iba a pintar ahí, o el movimiento de Mendoza, que fue muy importante. Esa... Me contaba la otra vez el maestro Leo Vinci, que en la gestión de Leopoldo Marechal, los alumnos de la Escuela de Bellas Artes, allá por el 48, 49, en el caso de él, cuando llegaba el verano, tenían la opción de viajar a una provincia. Por ejemplo, a él le había tocado ir a Catamarca, con el maestro Gramajo Gutiérrez, gran artista argentino olvidado, para convivir con chicos, con alumnos de las Escuelas de Bellas Artes del Interior. Una política de intercambio interesantísima, ¿no? Eso se ha perdido. Se ha perdido. No, y se perdió el tren de las artes que tenía el general Perón, donde se llevaba cine, música, pintura, títeres, de todo para todas las provincias, para que tuvieran la visión total del arte de argentino. Bueno, quizás las plataformas se acerquen ahora, ¿no? Se han cambiado también la forma de comunicar o la forma de llegar. Pero bueno, sería bueno tener un contacto cada vez más integral en todo el país, todos los creadores, ¿no? No, sobre todo, porque en nuestro sector, digamos, las artes plásticas, vosotros sé que no hay ninguna ley, ningún derecho, absolutamente nada, ni derecho de autor tenemos los artistas plásticos, ¿no? Ahora hay un movimiento, hay un movimiento de compañeros que se llama la UNAP, la Unión Nacional de Artistas Visuales, que estamos trabajando para, a ver si se puede crear un instituto de artes visuales, de pintura, de cultura, para proteger un instituto a la manera del Instituto del Cine, para promover, que nos está ayudando mucho y quiero agradecer públicamente a la compañera Penaca, la diputada Penaca, que nos ha puesto su equipo, sus asesores, y hemos hecho una presentación junto con ella, para ver si se puede aprobar una ley que proteja este patrimonio cultural, que son las artes visuales, porque los artistas mueren y los cuadros quedan por ahí, no se sabe en dónde lo van a poner, como decía recién el compañero, enterrados en un sótano, como pasa con lo de Ramoneda, bueno. Una consulta, te vi en una muestra de Malvinas. Sí. Plástica. Sí. Muy linda, hermosa muestra en Cancillería, ¿no? En Cancillería la armamos, sí, sí. Sí, ahí, bueno, eso es un proyecto, hay una obra mía grande, pero es un proyecto que armamos con la Universidad Nacional de Lanús, con Ana Jaramillo, que la universidad mandó un equipo a Malvinas, donde se filmó, se fotografió 18 lugares emblemáticos de la isla, de la época de la guerra y posguerra, y entonces la idea fue armar un proyecto con música, con literatura, y bueno, yo aporté la idea de armar la muestra, Julio Cardoso en aquel momento, hicimos, mandamos a hacer 18 bastidores, cintelados, de unos 50 por unos 20, se lo entregamos a 18 artistas con material, con fotografías, con DVD, con documentación de las islas, y cada uno de estos artistas hizo una interpretación de ese material. Se llama Isla de la Memoria, la muestra, y las estamos haciendo recorrer, en este caso las llevamos a la Cancillería, pero las estamos llevando a museos, a escuelas, a escuelas de arte, porque las llevamos a la legislatura porteña también, porque, bueno, pensamos que la reinterpretación simbólica, en una palabra, yo creo que no se puede querer lo que no se conoce, entonces acercar con las pinturas, con videos, al tema de nuestras Islas Malvinas. Seguro, también se milita en expresión artística, sin ninguna duda. Rubén, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta entrevista, estamos siempre muy complacidos cuando veo tu obra, además vos sos un hombre de las plataformas, ya salís en varias plataformas con tu obra permanentemente, y la verdad que es un lujo, estás además en un nivel ya extraordinario, la verdad, siempre has sido un gran artista, pero últimamente has hecho unos trabajos maravillosos, así que te agradecemos eso, eso es patrimonio de todos. Gracias Martín, un gran abrazo. El artista plástico Rubén Borré, con nosotros, una alegría. La mañana del domingo, con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo, en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas.